Una festividad moderna en la liturgia cristiana. El origen de esta fiesta data del siglo XIII. Serían Urbano IV, Clemente V, Alfonso X el Sabio, piezas claves de nuestra historia y amigos fuertes de Dios, quienes pondrían las primeras piedras de esta celebración cortesana y popular. Así, la procesión del Corpus convertiría a la Villa de Madrid en un hogar sacralizado. Diferentes trayectos por recorrer, un mismo camino por sentir. Procesionaban la tarasca, las cofradías, los clérigos, los nobles, el rey, y en el centro, el camino, la verdad y la vida, la custodia. Y hoy, ocho siglos más tarde, tú puedes hacer que Madrid siga haciéndolo realidad. ¿Estás dispuesto? Jesús cuenta contigo para caminar a su lado. ¿Y tú? ¿No le piensas acompañar? 29 de mayo de 2016. Festividad del Corpus Christi de Madrid.